Yeah Me levanto y un corto me pongo los Ay no pidejos, esa no es No suelo hablar de esto, o tal vez si Eh, me van a funar wey Te juro que esto es puro entretenimiento wey O tal vez no Yeah, futuro del trap por favor no me joda Quiero dinero, no lo hago por moda Quieren bajarme y se la comen toda Tengo de la green, verde, kualyota Así que usted no me apantalla Negro no me das la talla Si me tiras ya no hay falla Total te cruza y te me callas Tengo las barras pesadas como pata de drumetai Afilada a la katana y yo no soy un samurái Hasta los españoles me dicen que me queda guay Voy a revivir la escena como le hizo Jesus Christ Ey, ya, cinta tu son la cara Voy y pongo bien alta la vara Yo tan cabrón como el pinche Mara Este fucking tren ya nada la para Quieren joparra si no llegan en la mitad Porque no hay más seguidores ya se sin de una deidad Yo tranquilo mis panes resiliando por la ciudad Desde cuando raper me da te volví una cualidad Ey, no se emocione Que esto acaba de empezar Y ahora tu chica se viene Y en corto lo empieza a botar Ahora verás que voy al tope de gas Y sin tener que hablar de más Soy el que el juego se va a llevar Ahora verás que voy al tope de gas Y sin tener que hablar de más Soy el que el juego se va a llevar Que puta pereza solo me tiran en redes No compadre sin guía contra un puto Me cerdes el futuro de ella Música estoy quemando los papeles Voy a lograr lo que era por pendejo Tú no puedes Uh, ah, bien puesta la situación Ey, mientras me prendo el cabrón Ah, me juzgan por ser cabrón Puta, ya no tengo corazón Uh, bien puesta la situación Ey, mientras me prendo el cabrón Ah, me juzgan por ser cabrón Puta, ya no tengo corazón Soy niño malo, les traje mi regalo Los metemos pa'l estudio para sacar otro palo Miren de un experimento que hasta parece mutado Vamos por ese tesoro y yo no hablo del dorado Ey Y esto va Para los de no boys Para los que me funaron Y para Para todo pinche mundo a la verga Ya no me estén cagando el palo, por favor A la verga